hola hola qué tal en este vídeo quiero compartir contigo esencia de salud física es importantísimo comer sanamente hacer ejercicios pero porque lo hacemos no por lujo no para que las otras personas me vean haciendo ejercicios sino que a largo plazo vamos a ser personas totalmente diferentes aquí es donde yo quiero que te enfoques enfoque es una mente saludable desde hoy enfocándote al futuro porque eso es una habilidad que dios nos ha regalado utilizar nuestra visión a largo plazo porque porque eso es parte del amor que yo tengo hacia mi propia vida hablemos de este tema uno a la cual son a colación este es tu amigo servidor Néstor Ralfari